Masterchef Celebrity está nuestra queridísima Lorena Castel. ¿Lo habéis pensado bien? ¿Estáis seguros? Estamos en ello, estamos en plena grabación, llevamos muy pocos programas. Lorena yo creo que llegará al tercer o cuarto programa. ¿Tú crees? Sí. ¿Al tercer o cuarto? Tiene unas actitudes de la leche, pero al tercer o al cuarto... Pero cocinar menos, ¿no? Actitud tiene. Alguien que estuvo por encima, sí que yo vi un poco como más fuerza que ella, quizá Carmen Lomana, fíjate. ¿Ah, sí? Eso le puede matar, ¿eh? La comparativa le gustará a Lorena, pero... Toma ya, ¿eh? Dos señoras ahí en la cocina. Oye, y una pregunta. Es maravillosa, ¿eh, Lorena? Grandísima. ¿Se mantiene en silencio en algún momento durante la fabricación de los platos? Eso nos preocupaba. Creo que la conocéis muy bien. Es muy habladora, pero se lo toma muy en serio, ¿eh? Sí. Es muy profesional. Es competitiva y profesional, eso es verdad. Sí, sí, en el fondo le duele cuando le dices las cositas. Oye, Lorena, yo creo que se te ha ido un poquito la manita con la sal y tal y cual. Y le duele, pero... Lo de Carmen Lomana, te digo yo, Pepe, que le tiene que estar matando.